El Ultra Watchcar Génesis Watchcar Batalla de Poder ¡Lucía! ¡No! ¡No te nos acerques! ¡Alto! ¡Detente! ¡Sophie! ¿Estás bien? Deja que nosotros nos encarguemos. ¡Resguárdate! Gracias. Las cosas no van a terminar como tú deseas. Voy a terminar contigo. Y yo voy a atacar contigo. ¡Ahora! ¡Láser azul! ¡Toma esto! ¡Bola de fuego! ¡Ataca! ¿Qué pasó? ¿Se fue? ¿A dónde rayos se fue? Oye, gracias por salvarme. Si no fuera por ti, estaría en grandes problemas. No es nada, en serio. Es algo que tenía que hacer. No es contigo. Hablaba con Roy. ¡Roy! ¡Roy! ¡Estoy tan conmovida! ¡Mi Roy vino a rescatarme! No fue así. Yo solo seguía a los demás. ¿Eh? ¡Eres tímido! ¡Sé cómo te sientes! Como muestra de mi gratitud, me gustaría invitarte a algo delicioso. ¿Te parece? ¡Espera! ¿Ah? No tenemos tiempo para esto, niña. ¡Oye! ¿Tú qué? ¡No te metas! ¿Ah? ¿Que no me meta? ¿A quién le dices que no se meta? Roy no está interesado en una niña con mala actitud como tú. ¿Dices que yo tengo mala actitud? Mejor no interrumpas y lárgate ya. ¡Calabaza espantosa! ¿Qué? ¿Niña? ¿Qué es lo que acabas de decir? Oye, ¿ya escuchaste? ¿Qué harás? ¿Qué? ¿Por qué están peleando por Roy? Él no es la gran cosa. ¡No debí salvar a una niña tan desagradable! Dime quién te pidió que me salvaras. ¿Qué? 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 ¡Ya paren! Yo te salvé, que no lo recuerdas. ¡Mira cómo hablas! ¡No te metas! Yo no te pedí que me salvaras, Calabaza. Y además, tú no me salvaste. Roy lo hizo. ¿Qué estás diciendo? ¡En tu cara, Roy! ¡Niña, ya fue suficiente! ¡No vuelvo a salvarte! ¡Este no es momento para pelear! ¡Suelto, Calabaza! Oigan, deben calmarse ya. ¿Es Skye o me equivoco? ¡Qué bonito que estén aquí todos reunidos! Acabaré con ustedes de una vez. ¡Ya despierta, Kai! ¡Reacciona! ¡Las sombras negras te están lavando el cerebro! ¡Que no sigas atacando a los Watch Car! Todos los Watch Car del mundo se arrodillarán ante mí. Pronto lo harás. También tú, Jinon. ¡Blood, ataca! ¡No lo puedo creer! ¡Blood es muy fuerte! En este momento, no tenemos oportunidad, aun si atacamos juntos. Sophie, regresa a casa. ¡Claro que sí! Bueno, tendremos que usar la ultrayave. ¡Ultracambio! ¡El sentido! ¡Eso no está ni cerca de detenerme. ¡Chispa demoníaca! ¡Fuego! ¡Eso no está ni cerca de detenerme! ¡Adelante! ¡Yo voy a distraer la atención de Blood ahora! ¡Rayo hermoso de amor! ¡Fuego! ¿Qué es eso? ¡Desvió mi rayo! ¿Qué hago ahora? Roy, tendremos que atacar juntos para flanquearlo. De acuerdo. ¡Hola, Flamante! ¡Mega rayo! ¡Fuego! No pueden detenerme con ese tipo de movimientos. ¡Explosión de caos! ¡Activar! ¡Fuego! 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 ¿Qué pasó? ¿Ahora cómo lo podremos detener? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No pueden hacer nada al respecto! ¡Ahora los haré pedazos a todos! ¡Fuego! ¡Fuego! En serio, es como un fantasma! ¡Se mueve tan rápido que es imposible verlo! Ya puedo ver el movimiento de Blood ¡Blue Will! ¡Ahora! ¡Persigue a Blood! ¡Impulso de Megaviento! ¡Máxima velocidad! ¡Ahora! ¡Es imposible! ¿Ya puede ver el movimiento de Blood? ¡Blue Will lo hizo! ¡Pudo detener a Blood! Blue Will resistió el modo de velocidad máxima Y si fuera otro Watch Car, hubiera explotado ¡Bien hecho, Blue Will! ¡Ahora ataca a máxima velocidad! Inténtalo si puedes ¡Chispa demoníaca! ¡Fuego! ¡No seguiré tolerando esto! ¡Megarrayo! ¡Fuego! ¡Disco demoníaco! ¡Ahora! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Guau! Ni siquiera puedo verlos pelear No entiendo qué está pasando aquí Nunca podrás vencerme, Gino Te atraparé a como dé lugar ¡Megarrayo! ¡Chispa demoníaca! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Blue Will! Niño arrogante Te aplastaré de inmediato Con esta jugada ¡Kai va a usar su ficha de poder ahora! ¡Tengo que detenerlo! ¡Impulso de ficha de poder! ¡Cisne maravilloso! ¡Brilla! ¡Demonio de sangre! ¡Fuego! ¡No lo pudo detener! ¡Lewil está en peligro! ¡Hay que detenerlo juntos! ¡Por supuesto! ¡No lo pudo detener! ¡Son unos verdaderos tontos! ¡Imposible! ¿Blueil bloqueó al demonio de sangre? ¡Gino! ¡Ya logramos detenerlo! ¡Ahora es tu turno! ¡Sí! ¡Es hora del contraataque! ¡Impulso de ficha de poder! ¡Megadragón! ¡Megadragón! ¡Ataca! ¡Megadragón! ¡No es real! ¡No puedo perder así! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Kai! ¡Kai! ¡Despierta! ¡Por favor, despierta! ¡Kai! ¡No! No! No! ¡Qué! ¡No! No! No! ¡No! No! ¡No! No! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! Para mañana tendré una nueva tropa de monstruos, Waskar. Esto abrirá las puertas al nuevo mundo que me he imaginado. ¡Gracias! La causa del fenómeno no es identificada. Aumenta la cifra de los Waskar desaparecidos. Cuando desperté en la mañana, mi Waskar ya no estaba. ¡Por favor, encuéntrenlo! Usaron una onda de sonido que solo los Waskar detectan. No sé quién lo hizo, pero es bueno. Para poder prevenir que no se extienda este fenómeno, necesitamos una solución con urgencia. Pero en este punto no hay ninguna solución y los ciudadanos están cada vez más preocupados por la seguridad. Las autoridades están intentando identificar la causa, pero en un momento como este es importante mantener la calma. Seguro son las sombras negras. ¡Hay que detenerlos a como dé lugar! ¡Seguiremos informando! ¡Niños! ¡Tenemos que ir al laboratorio del doctor! Las sombras negras han creado una tropa de monstruos Waskar. Secuestran a los Waskar ordinarios y entonces los convierten en monstruos Waskar. La gran conspiración para dominar la ciudad ha comenzado. ¿Y qué debemos hacer? Doctor, ¿hay algún modo de detenerlos? Escuchen niños, solo hay un modo. Necesitan ir a los cuarteles de las sombras negras y detener el sistema de control Waskar. ¿Cómo podemos hacer eso, doctor? Aquí. Toma esto, Gino. Mira, Gino. Si insertas esta llave en el sistema de control, todo regresará a la normalidad de nuevo. Pronto, las tropas de Monstro Waskar atacarán la ciudad. ¡Cuidado! Ellos podrían entrar al cuartel de las sombras negras. Entonces la estrategia es esperar a que el cuartel esté vacío. Primero, tenemos que encargarnos del monstruo Waskar que está secuestrando a los Waskar. Así que, necesitan ir directo a los cuarteles. ¿Entendieron, niños? No se preocupen, nosotros nos encargaremos. Chicos, ¿están conmigo? ¡Desde luego! Si trabajamos juntos, nos irá muy bien. Esta será una misión extremadamente difícil. Todos debemos estar preparados. No te preocupes tanto. Con nuestra fuerza unida, seguro lo conseguiremos. Muy bien. Entonces, ¡vamos! ¡Niños! ¡Tengan mucho cuidado! ¡Ay, doctor! Nuestros niños, ellos van a estar bien, ¿cierto? Por ahí, parece que hay algo al final. ¡No! Oigan, ¿qué es eso? ¡Cuidado! Chicos, hay que usar las ultrallaves ahora. ¡Ultracambio! ¡Enferno! ¡Enferno! Seguro saldrá de ahí si quemamos su telaraña. ¡Espiral flameante! ¡Fuego! ¡Fuerte volcán! ¡Fuego! 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 ¡Ay! Creo que se enojó porque le dije feo. ¡Perdón, perdón! Tranquilos. Es grande, pero no es nada. Roy, ataquemos juntos. De acuerdo. ¡Bomba de láser eléctrico! ¡Hola, flameante! ¡Fuego! ¡Imposible! ¡Ni siquiera se movió! ¡Todos esquívenlo! ¡Nos va a aplastar a todos! ¡Yo lo detendré! ¡Hola, flameante! ¡Fuego! ¡Hola, flameante! ¡Fuego! ¡Avan! ¡Desaste de todas las telarañas! ¡Bien hecho, Roy! ¡Chicos, demostremos nuestro poder! ¡No vamos a caer en el mismo truco de nuevo! ¡Megarrayo, fuego! ¡Booty! ¡Muéstrale lo que tenemos nosotros! ¡Golpe, cohete! ¡Fuego! ¡Yo acabaré con él! ¡Impulso! ¡De ficha de poder! ¡Pájaro, flameante! ¡Pájaro, flameante! ¡Yu-hu! ¡Lo logramos, chicos! ¡Guau! ¡No es un juego! ¡Nos hemos vuelto muy fuertes! El verdadero reto comienza ahora Todos manténganse muy atentos Por supuesto, yo ya estoy preparado para todo Ahora, a los cuarteles de las sombras negras Su majestad, se ve muy feliz y complacido Se ve exquisito ¡Cállate! ¡No seas mal educado! Bien, vamos a entrar Ni crean que los dejaremos dar un paso más Les daré una lección, les mostraré mi fuerza No hay más remedio, los haremos a un lado por la fuerza ¡No pueden! ¿Quién es ese gatito? Les presentaré el WatchGuard que nuestro maestro adora ¡Él es la adorable mascota de las sombras negras! ¡Zeus! ¿Qué es esa cosa? ¡Es un monstruo! ¡Ultra WatchGuard en crisis! WatchGuard Batalla de Poder ¡Ay! ¿Qué es esa cosa? ¡Es un monstruo de tres cabezas! ¡Ay, ay, ay! ¡Tengo miedo! ¡No! ¡Cuidado! Otro ataque de estos puede derretir a los WatchGuard No hay remedio Tendremos que usar la ultrayave ¡Ultracambio! ¡Encedido! No tengan miedo, amigos Roy, ataque combinado Estoy de acuerdo ¡Bomba de láser eléctrico! ¡Hola, flameante! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Déjenmelo a mí! ¡Rayo de amor maravilloso! ¡Fuego! Ahora es mi turno ¡Golpe cohete! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Es imposible! ¡No le hicimos nada! ¡Ay, no! ¡Es muy fuerte! ¡Nuestros WatchGuard morirán congelados! ¡Oh, no! ¡Es realmente un monstruo! ¡Tiene hielo! ¡También fuego! ¡Y hasta ataque eléctrico! ¡No puedo encontrar su debilidad! ¡Por fin! ¡Es hora de que mi sueño tan anhelado se cumpla! Hace mucho que no lo veo, Dr. Eugene ¿Tú? ¿En verdad tienes que hacer esto? ¡Escucha! ¡Lo que estás haciendo es absurdo! ¿Usted es quien es absurdo, doctor? Usar el grandioso poder de los WatchGuard solo para que jueguen los niños Si controlo el mundo con los WatchGuard, puedo hacer un mundo más seguro para todos Entiéndelo, siempre pueden abusar de ese tipo de poder Pero no es demasiado tarde Por favor, regresa todo a la normalidad ¡Ja, ja, ja! Doctor, solo está diciendo tonterías Desde ahora le voy a probar que yo soy el que tiene la razón Así que, ¡adiós! ¡Espera! ¡Por favor, Scoot! ¡Espera! ¡Espera! Doctor Eugene Le voy a probar que tomó la decisión equivocada Desde hace años ¿Este es el resultado de la investigación en inteligencia en la que estás trabajando? Yo creo que va a quedar impactado ¿Cómo? ¿Qué? Optimicé la IA para el campo de batalla Ellos se autocontrolan y no hay necesidad de humanos ¿Cómo? ¿Estuviste haciendo esta peligrosa investigación todo este tiempo? Doctor, ¿podemos hacer mucho más que juguetes con los WatchGuard? ¡Que te detengas! Creo que elegí a la persona equivocada ¡Quiero que dejes atrás toda esta investigación! ¡Esperen, doctor! ¡Este es el trabajo de toda mi vida! ¡Doctor! ¡Doctor Eugene! Pensé que el doctor Eugene entendería lo que estoy haciendo Doctor Eugene Me voy a vengar por la humillación de ese día ¡No voy a caer así! ¡Avan! ¡Energía máxima! ¡Calor corporal! ¡Activar! ¡Botty! ¡Ametralladora! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡No sirve de nada lo que hacemos! ¡Estamos acabados! ¡Es el fin! ¿Y ahora qué? Esto no se acaba hasta que se acaba ¡No se desanimen! ¡Aún podemos ganar! ¡Pero no tenemos alternativa! ¡¿Qué más podemos hacer?! ¡Basta! ¡No resisto más! ¡No tengo nada que perder! ¡Así que voy a hacer mi último ataque! ¡Espera! ¡Es peligroso atacarnos sola! ¡Rayo de amor maravilloso! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Está concentrando su energía en el centro! ¡Zona está en peligro! ¡Zona! ¡Avan! ¡Corre! ¡Salva a Zona! ¡Avan! 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 ¡Esto no es real! ¿Cómo es posible? Lo siento, Roy. Todo esto es por mi culpa. ¿Qué fue lo que pasó? ¡Esto no puede ser real! ¿Avan? ¿Avan? No, no puede ser. ¡Blue Whale! ¡Resplandor demoníaco! ¡Fuego! ¿Kai? Deben concentrarse. Si no lo hacen, los acabarán. Sí. Hay que pelear. ¿Roy? R-Roy. R-Roy. ¡No se preocupen por mí y sigan peleando! ¡Roy! ¡Haré que ese monstruo pague por lo que hizo! Sí. No daremos un paso atrás. ¡Vamos a pelear hasta el final! Yo pelearé de su lado. Al menos lo haré por ahora. Te lo agradezco, Kai. ¡Blue Whale! ¡Láser de megaviento! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Resplandor demoníaco! ¡Fuego! ¡Golpe de cohete! ¡Fuego! Amigos, ataque de ficha de poder. De acuerdo. ¡Impulso de ficha de poder! ¡Ataque de ficha de poder! ¡Activar! ¡Activar! ¡Fuego! 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 ¡Sí! ¡Funcionó! No dejaremos que la muerte de Habana haya sido en vano. Por eso, pelearemos hasta el final. Ahora, no hay tiempo que perder. ¡Hay que entrar! ¿Qué? ¡Guau! ¡Es impresionante! Ustedes pudieron vencer a Zeus. Pero esto... ¡Se termina aquí! Admiro su valor, niños. Pero es demasiado tarde.